Hola a todos, soy John Vice Aventuras. Un gran saludo para el público en general, un abrazo para todos mis seguidores, amistades y familiares. Voy aquí por un hermoso camino que estamos viendo en pantalla y vamos a hablar del Tour de Francia hasta el día 4 de julio, a la etapa 9. Bueno, vamos a mirar este pequeño camino, un boscoso, un ambiente MTB, bellos árboles y pasa una pequeña quebrada que hay abajo, sonido natural de la madre naturaleza. Entonces, en la general, el que se lleva hasta el día 4 de julio de este año, hasta la etapa 9. Entonces, en la descripción del video voy a colocar la información más detallada de la tabla de la general. Y la tabla como que va en la etapa 9. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de la tabla general. En el primer puesto, va Ogacar. En el segundo puesto, va a los australianos B. En el tercer puesto, va a nuestro colombiano, Rigoberto Durán. Vamos a apoyar a los colombianos para que les vaya bien en este Tour de Francia 2021. Entonces, sigamos. En el cuarto puesto está Onás. En el quinto puesto está Richard Carapaz, nuestro hermano ecuatoriano. En el sexto puesto está el español, Henrik. En el séptimo puesto está Wilcoff. En el octavo puesto está el seis. En el noveno puesto está el francés, Batti. En el décimo puesto también está el otro francés, Leidy. Y en la general, donde está el resto de los colombianos, está nuestro compañero ciclista, Chávez. Entonces, está Joan Chávez en el puesto quince. En el puesto dieciséis está Nairo Quintana. En el puesto veintidós está Sergio Luis Henao. En el puesto treinta y dos está Sergio Andrés Higuita. En el puesto cuarenta y cinco está Miguel Ángel López. Entonces, vemos en la tabla general hasta el día cuatro de julio de la etapa nueve. En la etapa nueve, vamos a hablar de los diez primeros. Entonces, vemos cómo quedó la tabla. Entonces, en el primer puesto está el australiano, el australiano Ben. Ben Connacht. Está el italiano, Matia. Está el otro, el italiano, Sony. Está un francés en el cuarto puesto. Martín. Está también el otro francés, Frank, en el quinto puesto. En el sexto puesto, eslovaco, Pogacar. En el puesto número siete está el ecuatoriano, Richard Carapaz. Y en el puesto ocho está Onás. Está el noveno puesto del español, Henry. En el décimo puesto está Rigoberto Turán. Entonces, vamos a apoyar a Rigoberto. Está en la general de los diez primeros. Para que siga subiendo posiciones. Que fue a ganar el podio entre los tres mejores del Tour de Francia de este año. En los demás colombianos, como quedó la tabla de la etapa nueve. En el puesto once está Nairo Quintana. En el puesto 28 está Sergio Andrés y Guita. Y en el puesto 34 está Joan Esteban Chávez. Así quedó la tabla general y la tabla de la etapa nueve. Están nuestros hermanos colombianos que tenemos que apoyar en este Tour de Francia. Estamos mirando esta belleza del sonido natural. Tenemos que cuidar nuestra madre naturaleza. De no botar basura. Cuidar también a los animales que habitan en ella. Mira esta belleza. Mira esta hermosura de árboles. Entonces, quería hacer el video de hoy. Hablando del Tour de Francia. Entonces, cuídense todos. Y bendiciones para todos. ¡Suscríbete al canal!